Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal Milham Play, y les traigo lo que es otro game de Shindolife, en donde nos acaba de solicitar nuestro clan Macaco XD. ¡Hola, Macaco! Los Monkiroku nos acaban de llamar ahora mismo, que tenemos guerra en el servidor 4, así que los verá ya. Ok, ya estamos en Shindolife, vamos directo para el modo historia. Vamos para allá. Bien, amigones, me dijeron, entra, hay 4, hay 65 de 100 personas. Madre mía, parece que hay muchos clanes ahorita. Ok, entramos al servidor, aroba Blue Elmi. Ok, soy azul. Confirmo, y madre mía. Madre mía, a la madre, si teletransportaron. Ok, aquí está, este es nuestro clan, está todo nuestro clan, somos 70, o sea, 70 miembros más o menos actualmente. Deploy, a la madre. Bueno, voy a explicarles todo en resumen cuando termine el video, pero voy a ir cortando aquí para no estar grabando por medio año, pero corte. Ok, amigones, les pongo en contexto que realmente pasaron eternidades y les voy a resumir que esto fue un poquito aburrido porque realmente fue un caos y ya me movamos con lo que digo con caos. Pero, les quiero mostrar lo primero que pasó, pues miren, estos son los maestros, estos son los estudiantes, los rojos maestros, azul estudiantes. Entonces nos movimos, después se movieron otros, después al fin encuentro a mi maestro, el que me tocaba a mí. Es que, les juro, les dejo un clip de lo que realmente pasó y después hablé un rato con Siri, le expliqué el desastre que estaba ocurriendo. Y vamos con, esto fue un poquito gracioso, ya van a ver por qué, vamos directo con el video. Sir, esto, ahorita un desastre total, te lo juro. Pero, caos. Yo estoy acá, yo estoy acá, pero están jugando, están que se matan entre todos. Sí, hay un desastre total, literal. Man, te juro, tienen que organizar un poquito mejor. Mira, estos son los problemas actualmente. Los maestros no tienen chat, o sea, lo que debieron hacer es poner el chat exclusivamente para los maestros, para uno poder leerlo. Pero entonces, cuando hay 50 personas, una línea, sí, man, no, y lo peor es que no podemos defendernos, ¿sabes? Yo no tengo jutsus, ¿tú tienes jutsus? No, no tengo nada. Pero, yo solo tengo el elemento cristal por alguna razón. Y lo peor es que no tengo, o sea, igual no tengo nada, o sea, no tengo nivel. No, no tengo nada, ni elemento. No, yo no tengo elemento tampoco, o sea, no tengo el cristal, es como que, ¿what? No, yo no tengo nada, 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 ni elementos, nada, ni punay, nada. Sí, no, yo tampoco, no. Y ni a puños, ¿qué hacen? No podemos defender, man, porque de verdad que, no sé, si golpeas, también te golpean ellos. Esta calavera significa... ¡Peligro! Después te tengo que, va, te golpeas mal, toma, como cuando te dan con la regla. No, mentira, o sea, a mí nunca me llegaron a ver con la regla, pero por un tiempo, o sea, escuché muchas historias de que los maestros le daban con la regla en las manos a los estudiantes, pero, aunque es en el punto, man, Sir, ¿dónde tú andas? Sir, ¿dónde tú andas? Tú estás en neutral. Yo, como muy temprano, me volvieron blue. O sea, blue, y me imagino que todos somos blue y los maestros son rojos, o eso es lo que creo yo. Sí, yo diría que sí. Mira, adolescente es nuestro maestro, ahorita lo vi, pero ya lo perdí de nuevo. Ahorita es él, no. Ahorita habré mostrado fotos. Man, no sé ni qué hacer. Hay que hacer misiones, ¿sabes? Hay que hacer misiones. Sí, man, igual le decimos a nuestro maestro, tú y yo y alguien más de nuestro equipo, y nos vamos a hacer misiones, porque al menos lo de guerra... Alguien golpea a alguien que no sea de tu mismo equipo y así subes el nivel. A ver... Mira, maté a uno. Lo maté a puro golpe, bro. Bro, bro, los rojos. Ah, bueno, yo te voy a buscar algo neutral, pero no voy a golpear a los maestros, porque los rojos son los maestros, estoy muy seguro. Pero muy seguro. Yo no veo ningún rojo. ¿No has visto ningún rojo? Ah, tú no ves por colores, ¿verdad? Porque no tienes rango. A mí cuando me dieron el rango azul, veo a los azules y cuáles son los rojos y cuáles son los azules. ¿Tú puedes ver a los rojos y azules o en él? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé qué pasó, pero ahora sí puedo ver. Oh, mi hija, ya te vi, creo. ¿Este eres tú? ¿Dónde, dónde? No, yo estoy... Madre mía, te voy a buscar. Eh, ve, ya sé, ya sé dónde encontrarnos. Vete al frente del sitio, de la casa esta. No, ven, ven, ven dónde está la aldea de la lluvia. La aldea. Man, man, tú no ves como la torre esta, la torre. Ah, bro, bro, ¿dónde está el de esto de Naruto? Ve al de esto de Naruto. Ahí está el columpio, el clásico columpio de Naruto, man, ven acá, ven acá, ven acá. O sea, man... Oh, espérate, que me mata, güey, es un puerco. Un pi, blechón. Tenemos que entrenar en algún servidor y subir un poco, porque, man, hay un desastre. La verdad que sí hay un poco de desastre aquí, man, necesitas arreglar esto un poco. Yo estoy... Ah, tú estás arriba. ¿Será que estás...? Ya te vi, ya sé dónde estás. Ah, tú estás arriba, tú estás en la plataforma de arriba. Un momento, ¿será que hay una... O sea... Sí, ya sé dónde tú estás. Oh, eso es... Eso es... Yo esperando... Yo pensé que te habías ponido abajo, ¿no? Pero tú estás por la madre por arriba. Tú sí estás en el verdadero caos. Tú estás en lo de neutral. A la madre. Ven, quédate porque literal, ¿sabes como el war? Que hay como una zona arriba. ¿Qué se matan tú? Muy bien, amigones. Un rato después, Siri y yo decidimos irnos a otro servidor. Intentamos contactar a nuestro maestro, pero estaba ocupado, así que nos dijo que la próxima. Nos unimos un rato y averiguamos qué rey vamos a hacer con nuestras vidas en ese preciso momento. No, no se puede formar. Pero como somos de la misma... A ver, ¿te puedo golpear? No, tampoco. Es que somos de la misma aldea, pues. Necesitamos que alguien más se una de otra aldea, ¿no? Y partirle la madre. Sí, sí. Nada más entrar, vas a ver cómo te empiezan a caer golpes del cielo. Venga, venga acá, venga. Vengo si hay misiones aquí, a ver. Y acá presionales ahí y pues te hace que... Me aparece una misión de esas tontas que tenía el Shindo, ¿sabes? A ti te salió esa de... Mira, mira, es una flaca ahí. A ti te salió... Dale, toda esa misión yo voy a buscar aquella que está allá. Ok, amigones. Después de eso yo corto todo lo que farmeamos. Farmeamos un ratito con misiones tontas. Hablé con Siri ahí fuera de cámara de chill. Así que nada, vamos con el final del video. Muy bien, amigones. Para acabar el video, lo único que les tengo que decir es que no pierdan esperanza en el modo historia. Realmente está muy chido. Pero un rato después, después de que hubo todo este desastre, se organizaron y empezaron a tener clases mejores. O sea, de uno en uno. O sea, de grupo en grupo. Lo que pasó fue que ahí entró todo el clan de Cantaz y pues se volvió loco la cosa. Pero de verdad que a pesar de todo creo que editó un muy buen video. Espero que lo hayan disfrutado. Lo hice lo más entretenido posible a pesar de que el video realmente fue un total desastre. Pero fue lo único que grabé hoy. Así que no tuve ni otro más que editarse lo mejor posible. Pero mañana tendrán mucho gameplay, todo bien editado. Y mucha variedad aparte de chindo. Así que espero que lo disfruten. Y el próximo video esperemos una colaboración más oficial. Y pues que no haya tanto desastre como lo que pasó esta vez. Porque de verdad que eso yo no sé ni qué fue. Eso yo no sé ni qué fue. Pero nada. No olviden seguirme en Twitch. Estoy haciendo directo todos los días. Seguirme en Instagram. Que estoy subiendo una foto todos los días. Me hicieron un dibujazo en Instagram. Si quieren ir a verlo está buenísimo. Estoy loco por la nueva temporada de los 7 pecados capitales. Pero eso no tiene nada que ver con el video. Disculpen por mencionarlo así de la nada. Pero nada. Sin más nada que decirles. De verdad no olviden de darle like. Suscribirse para más contenido así. Que apoya de todo. Pero de todo corazón. Y espero que la próxima vez que vayamos a algo del clan. Realmente estemos con nuestro maestro. O sea solo un par de grupos y nosotros. Algo no tan loco como lo que pasó esta vez. Pero otros grupos ya se adelantaron. Y si tuvieron su maestro. Fue más chill. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí este día honestamente. Así que nada. Sin más nada que decirles guapos. ¡Aribaroshi!